Llevamos un par de años tocando por salas y por festivales de la zona y alrededores. Nos hemos visto sorprendidos como todo el mundo por el confinamiento y hemos tenido que aplazar nuestros planes a corto plazo, conciertos y demás. Y nada, pues estamos aprovechando para componer, para perfilar algunas ideas. Bueno, más que grabarlas, hacer un montaje un poquito de cómo estamos viviendo la situación nosotros. Y también para que sirva un poco de ánimo para la gente. Porque esta canción habla de sacar lo mejor de uno mismo y ahora en esta época se reinventa y vuelve a cobrar un nuevo significado. ¡Suscríbete al canal!